Mi nombre es Andy Bozzo y muy agradecida a Lecuni por permitirme participar del ciclo E. Cuentos para toda la familia. Hoy les voy a narrar Un Pueblo de Aire, este hermoso cuento de Elsa Bornemann para disfrutar. Con el primer soplido, Mariel convirtió su globo en una hermosa zanahoria anaranjada. Respiró hondo. Agarró un piolín, lo ató bien fuerte, miró su globo que había alcanzado la perfecta redondez de una enorme naranja y suspiró aliviada. ¡Ah! Al fin se encontraría con su pueblo de aire. Todos creen que dentro de un globo no hay más que aire. Todos, menos yo. Aquí cabe un pueblo entero. Un montón de casitas transparentes y arbolitos. ¡Mmm! Olorcito a pan recién horneado. ¡Uy! Dos hombrecitos transparentes del tamaño de una uña están caminando por la única callecita del pueblo empujando, empujando una carretilla. Desde lo alto de una torre, diminutas campanas golpeaban la mañana señalando las ocho. Los hombrecitos iban apurando el paso y estaban llevando algo adentro de una carretilla. ¿Qué? La palabra guerra y viene encadenada. ¡Ey! Hombrecitos, ¿para dónde van? ¿Qué es lo que van a hacer con esa palabra? La llevamos al jardín palabra lógico. ¿Al jardín pala... pa... palabra lógico. ¡Sí! Y no preguntes más. Hoy, a las nueve en punto, nos reuniremos todo el pueblo y daremos una gran fiesta. Todo el pueblo, pero... Con una voltereta, el pequeño hombrecito empujó la carretilla hacia el jardín palabra lógico ubicado en una esquina. Y el otro hombrecito lo siguió detrás en silencio. Pero, ¿qué se creen estas miniaturas? ¿Por qué no me dicen qué es lo que van a hacer con esta palabra? Ahora, no entiendo nada. Marieri, muy intrigada, se acomodó en su alfombra para observar cómodamente su pueblo de aire. De las graciosas casitas invisibles empezaron a salir chicos, gorriones, canarios, gatos, señoras, caballeros, perros, mariposas, mariposas, todo el pueblo se animó de pronto. Mariel, muda, miraba hipnotizada. Hasta apareció una banda que empezó a llenar el globo con su deliciosa musicista. Trompetas, trombones, flautas, matracas, acordeón, tambores, una próbata haciendo piruetas. Y ese día, y detrás de él, un montón de hondecitos tocando los platillos. Cuando atravesaron la callecita, se le sumaron chicos, canarios, perros, señoras, gatos, caballeros, mariposas. De repente, Mariel miró el globo. ¡Qué linda gente! ¡Ah! Sonaron unas campanadas. El jardín, palabra lógico, estaba lleno de gente y una jaula de gruesos barrotes tenía adentro la palabra guerra. Un hombrecito con sombrero de copa trepó a un escenario y anunció. ¡Tututututututututututututu! Querido pueblo de aire, hoy es un día muy importante para nosotros. Estamos aquí reunidos para celebrar que encerraremos a la palabra guerra. Esta horrorosa palabra vivirá siempre en una jaula. No estará suelta nunca más porque hemos re que te comprobado que es mala. Un montón de aplausos chiquititos. Sacudieron el globo. Mariel tan contenta se puso a aplaudir. ¡Bravo! 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 Enseguida la banda se puso a tocar un vals y toda la gentecita empezó a bailar. Y Mariel, contagiada de tanta alegría, se puso a cantar. Un pueblito de aire sin alas ni lobos vive en cada globo, vive en cada globo. A cada soplito se forma una casa, popatuita y terraza, popatuita y terraza. Por más que usted mire, no verá a su gente porque es transparente. Pero allí trabajan, bailan y se peinan, se aman y sueñan. Un pueblito de aire, un pueblo invisible, parece increíble, parece increíble. Pues para tenerlo preciso a mi lado, solo un globo inflado, solo un globo inflado. ¡Hasta mañana, mi pueblito! Mariel sacó, desató el piolín del globo. Agarró su globo, lo guardó en su bolsillo y fue a preparar una riquísima merienda. Y aquí terminó este cuento. Y la musiquita de la canción la puso Claudia Gionvini. Y la otra musiquita de la banda es de Sacate el almidón y se llama Aflojando Corazones. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!